Está Héctor Torres. ¿Cómo le va, Héctor? Ari Paluch, buen día. Encantado, Ari. A la recíproca. ¿Durante cuánto tiempo usted cumplió con este menester? Es una historia larga. Al principio fue Roberto Lavaña que me pidió que fuera allá y estuve casi cuatro años y medio. Y luego fue Alfonso Prat-Gay en este último etapa, pero en el gobierno de Macri, que me pidió que fuera allá y estuve un año y un mes, o algo por el estilo. ¿Y usted dónde se encuentra ahora? ¿Está en el extranjero? Sí, sí, yo vivo en Ginebra. Ah, perfecto. ¿Cómo la ve desde allá? Porque hoy en día ya no tiene importancia de dónde uno está, en el mundo globalizado y conectado, es lo mismo estar en Ginebra que en Belgrano. Estamos en un día en el que, por un lado, está Alberto Fernández, que algunos interpretan que quiso marcar la cancha, porque como hipotético futuro presidente va a tener que lidiar con el fondo, que ha salido con los botines de punta. No sé en la reunión, pero en el término de la reunión, un comunicado cuestionando severamente el acuerdo, responsabilizando al fondo y al gobierno de la actual catástrofe social, diciendo que los objetivos que se habían trazado no se cumplieron. Y por otro lado el gobierno, diciéndole al fondo, ¿vieron, vieron? Hicimos buena letra. Yo recién enumeraba los supuestos sobrecumplimientos fiscales del gobierno. En medio de todo esto, usted con experiencia, ¿cómo ve la situación? Bueno, la situación del acuerdo está complicada, evidentemente, porque las declaraciones de... Bueno, porque el acuerdo no está funcionando, más allá de las declaraciones de Alberto Fernández, que son muy sinceras, digamos. Pero el acuerdo efectivamente no está logrando sus objetivos. Y pese a que el gobierno está cumpliendo mayormente con las metas fiscales previstas. Lo que pasa es que hay, más allá de las metas fiscales, hay un tema que es muy importante ahí tener en cuenta. El fondo considera que nuestra deuda pública es sustentable, pero sin una alta probabilidad. Es una cosa, una forma muy rara de ponerlo. Le hace sustentable Manón Tropo. Cuando llega a esa conclusión, la Argentina, como cualquier otro país que tiene la deuda catalogada en esta forma, tiene que presentar financiamiento adicional al del fondo para que el fondo siga desembolsando. La Argentina hasta ahora presentó una realidad y una hipótesis como financiamiento adicional. La realidad era financiamiento, es financiamiento, del Banco Mundial y del BID, que es mayormente el rollover de los... Lo perdí a Héctor, con lo que me interesa escucharlo. ¿Usted está ahí, Héctor? Bueno, ya lo recupero, a Héctor Torres, que fuera por años representante de Argentina ante el fondo, durante las gestiones de Roberto Lavagna y el señor Pratt Guy. Él, de entrada nomás, ya tiró el primer título, como veíamos en la pantalla de Telemax, que el acuerdo no está funcionando, que lo que en definitiva decía Alberto Fernández no deja de ser una realidad. Y estaba ya ahora mencionando compromisos de Argentina, de financiamiento, independientemente del abastecimiento que le haga el fondo monetario. Y justamente estaba hablando de organismos multilaterales de crédito que podían lubricar las finanzas argentinas. Es ahí donde habíamos llegado, cuando lamentablemente se interrumpió la conversación. Está en Suiza, vamos a ver si lo recuperamos. Mientras tanto vamos a aprovechar para recordarles rápidamente lo que pasó ayer con el dólar. Cayó 10 centavos en el promedio de casas de cambio y bancos privados, 57,21. El Banco Central subastó 60 millones de dólares, pero no intervino con reservas líquidas. En el Banco Nación el dólar siempre está un poquito más barato, 57 pesos. Paradójicamente el mayorista no para de subir, tuvo su cuarta suba consecutiva. Ya voy a ir con el invitado. 10 centavos adicionales, 55,29. Y en el día de ayer complicado para los países emergentes, el Real perdió 0,75. Las Delic casi en el 75%. El Blue bajó 50 centavos, 57,50. Y el Merval no para de caer. 2,6% en lo que va de agosto, el Merval cayó 38,4. El riesgo país, 1.820. Retomamos el diálogo, Héctor. Usted hablaba de la financiación extrafondo monetario que el país creía que iba a tener. Bueno, correcto. Yo no sé hasta dónde llegué, pero... No, no, usted hablaba del rollover. Yo pensé que hablaba de mi pullover. Bueno, dígame, ¿qué es esto que estaba diciendo? El rollover es la reconducción. Entonces la financiación adicional que la Argentina presentaba tenía una realidad, que es la financiación que viene del Banco Mundial y del BID, que es básicamente la reconducción de vencimientos, y la hipótesis de que el mercado privado iba a refinanciar la deuda en por lo menos un 75% este año y el 100% del año que viene. Con un riesgo país del 1.800%, eso está, por decirlo elegantemente, puesto en tela de juicio. La capacidad del gobierno de hacer el rollover o la reconducción de los vencimientos con el sector privado. De modo que esa parte, más allá de las declaraciones de Alberto Fernández, es la que está en duda. Hoy se habla de un reperfilamiento de la deuda, que es una forma edulcorada de hablar de reestructuración, edulcorada porque, en principio, el reperfilamiento no exige un... Es un cambio de contrato, claramente, y un cambio de títulos, pero que no implica una pérdida importante de valor neto presente. Esto hay que... Esto es un tema de, digamos, casi diría de cómo uno lo llama. Porque algunos hablan justamente del antecedente de Ucrania. A Ucrania, el Fondo Monetario, en un momento, le dijo, esto no va más. Hubo una corrida, en realidad, contra la moneda ucraniana, el Fondo le dijo, ya no puedo seguir creyendo que usted va a reconducir la deuda, hace falta refinanciarla, en realidad, reperfilarla. Y se le hizo un reperfilamiento, pero se perdió... No, mejor dicho, el reperfilamiento implicó una caída del 18% de valor neto presente. No fue poca cosa. Bueno, pero ya cuánto hemos perdido con los bonos argentinos. ¿Cuánto hay caídas estrepitosas? Dicen que desde Sri Lanka que no había una caída como la de aquel lunes posterior a las PASO de nuestros bonos, ¿no? Esa es una muy buena observación. Yo creo que hoy, aún con una pequeña pérdida, una pérdida de ese tipo de valor neto presente, los inversores están haciendo mucho dinero. El descuento de los bonos argentinos, hoy, supera lo que uno puede imaginar que puede pasar con el reperfilamiento de la deuda. De modo que, sí, los mercados sobreactúan, le dicen overshooting, sobreactúan, eso genera grandes oportunidades para los especuladores. Yo creo que estamos en una de esas grandes oportunidades. Ahora, más allá de los especuladores, usted habla de los que entran ahora, pero yo tengo gente conocida, porque la gente piensa que el bonista es Pérez Compán. Yo conozco gente de clase media que tiene 50.000 dólares en bonos argentinos, y que el otro día se fue a fijar y tenía 25.000. ¿Y esa gente se tiene que desprender de esos bonos o tiene que esperar a que vuelvan a valer 50.000? Bueno, eso depende de la necesidad de dinero que tenga esa gente, pero yo le aconsejaría que no se desprendan de eso. Que espere, que espere cierta recuperación. Yo, por supuesto, no tengo la bola de crédito. No, bueno, pero supuestamente habría que esperar, no habría que salir ahora. Yo no creo que habría que salir ahora. Si yo tuviera esos bonos, no los estaría vendiendo. Eso le puedo decir con seguridad. Correcto. ¿Y el fondo qué cree usted que va a hacer con los próximos desembolsos? Hay un inminente de 5.400 millones que es verdad, se escurre como agua, pero que el gobierno parece que está necesitando con urgencia. ¿Qué haría el fondo, cree usted, en base a su experiencia? Bueno, yo creo que a raíz de las declaraciones de Alberto Fernández ayer, yo creo que el directorio lo va a pensar muy bien, porque lo que Alberto Fernández está diciendo es ustedes le están prestando a un gobierno que lo usa fundamentalmente para comprar pesos, y lo usa para comprar pesos para facilitar que la gente o los inversores dolaricen las carteras, básicamente. Eso no va a ser algo que va a alentar justamente al directorio a aprobarlo, particularmente porque estamos hablando de quién muy probablemente sea el próximo presidente. O sea que de alguna manera ayer Alberto, como cuando habló de las Lelic, que él no pagaría las Lelic, ayer volvió a escupir el asado, pateó el tablero Fernández. Bueno, no, yo creo que hizo, yo creo que Fernández lo que dijo es que el rey está desnudo, y el rey está paseándose desnudo hace unos cuantos meses. Pero ¿sabe qué pasa, Héctor? Si usted sabe más que yo del tema, pero si en septiembre esos 5.400 millones no llegasen, se va a ver como una señal de debilidad, y vamos a tener otra corrida cambiaria, lamentablemente. Sí, y si llegasen, el 10 de diciembre vamos a tener seguramente 5.400 millones menos en las reservas. Claro, pero acá el tema es escoger, porque la CUNSA dijo, ¿de qué sirve tener reservas si el dólar es un barrilete? ¿Usted para qué quiere un colchón de reservas que se convierte en un lecho de piedra? Entonces, por supuesto que uno no quisiera que Mauricio Macri, o mejor dicho que Fernández, reciba un banco central sin reservas prácticamente, como recibió Macri, pero tampoco quisiéramos otra devaluación, porque ya fue una locura lo que acaba de pasar, y si viene otra gran devaluación, usted sabe que se traslada a precios, y la recesión se profundiza. Sí, todo eso es cierto, pero mire, hay distinciones que son difíciles de hacer. El banco central, efectivamente, cualquier banco central, no solo el nuestro, tiene el derecho y hasta la obligación de intervenir en el mercado de cambios para reaccionar, para evitar picos de volatilidad, que son fundamentalmente picos de especulación. Ahora, eso es muy diferente a decir que el banco central puede intervenir todos los días en la misma dirección, y eso se padece mucho a una fuga capital, a financiar una fuga capital. O sea, acá había que haber intervenido con fuerza el día posterior a las PASO, ese es un día de overshooting, un día excepcional, pero después sistemáticamente de manera cotidiana intervenir para frenar el dólar, no es lo que usted recomendaría. Ciertamente no. Además, hay algo muy importante a tener en cuenta, Ari. En la caja de herramientas de un gobierno que está enfrentando una crisis, tienen que estar todas las medidas, no tienen que estar solo las medidas ortodoxas o dogmáticas, o digamos, que coinciden con lo que uno espera que podría ser. Hay cosas que a veces hay que hacer, aunque uno no tenga ganas de hacerla, aunque estén reñidas con la forma de que uno ve la realidad. Entonces, por ejemplo, intervenir en el mercado cambiario es efectivamente una forma de bajar, de prevenir una devaluación. Pero no es la única forma. Es cierto que para nosotros y para cualquier país, pero para nosotros tenemos una muy mala experiencia con las medidas de restricción de salida de capitales. Y son medidas que el fondo no recomienda, ciertamente. Son mucho más toleradas las restricciones de la entrada de capitales que el gobierno efectivamente debía en juicio haber tomado. Y que Alberto Fernández quiere tomar. Bueno, la entrada de capitales de Alberto Fernández seguramente la va a querer tomar el día que los capitales quieran volver a entrar. Claro. Él ya advirtió en este mismo programa que volvería a lo que hacía su excompañero Lavania, ¿no? De el capital golondreína y movilizar un 30% por un año. Tal cual. Si esa medida hubiera sido tomada en el 2017, claramente nos hubiéramos ahorrado un festival de Carrey Trade que fue el que se financió en buena medida la salida con el dinero del fondo. De modo que, digamos, uno mira la realidad hoy y identifica la última correlación temporal con la causa. Pero la correlación temporal es una cosa y la causalidad es otra diferencia. hoy estamos en esta situación no creo que sea porque alguien dijo el rey está desnudo sino porque el rey se pasea desnudo de hace rato. Pero lo que a mí me interesa por esta transición entonces usted, Héctor, me dice que aunque pueda parecer grave que no haya desembolso en septiembre usted cree que sería lo mejor que pueda pasar y que si el dólar tiene que picar un poco que pique porque no se puede seguir quemando reservas. Yo no dije que sea lo mejor que puede pasar. Yo no estoy aconsejando que el fondo no haga el desembolso. Lo que creo es que el desembolso no debería si el desembolso se hace el gobierno debería tomar el compromiso de no gastarlo en mantener el dólar ¿Y a qué debería destinarlo entonces? Bueno, si hay que pagar deuda recomprar deuda como acabamos de decir la deuda está en valor de incendio. Así como decíamos genera oportunidad para los inversores. También genera para el Banco Central muchos se preguntan por qué todavía no han comprado. Exactamente y para el contribuyente que es en última instancia que va a tener que pagar esa deuda. Si yo puedo comprar esa deuda al 50% de su valor entonces me parece un muy buen momento para usar eso. Es probable que haya que tomar medidas muy antipáticas que restringan el acceso a los dólares por parte de los que quieren privatizar dólares y la cartera. y eso seguramente no está en la filosofía que el gobierno puede aceptar porque seguramente va a ser acusado de cepo de tomar el cepo de nuevo ese tipo de cosas. Pero las restricciones al acceso de dólares no tienen por qué ser tan absurdas como fue el cepo ni tienen que durar lo que duró el cepo. Digamos que es un poco lo que decíamos hoy. En una caja de herramientas cuando el país está en crisis todas las herramientas tienen que estar a disposición del Ministerio de Economía y estoy seguro que el fondo que no favorece las medidas de restricción de salida de capitales estaría dispuesto a considerarlas. Bueno, entonces a no asustarse con alguna restricción para quien quiera dólares para atesorar o para viajar porque sería transitoria no sería estricta ni permanente como la del cepo de Kicillof. Yo estimo que es así. Héctor, para mí ha sido más allá de las vicisitudes que debemos enfrentar una magnífica oportunidad de charlar estos temas con usted con experiencia y con mucha capacidad para explicarlas. Seguramente lo vamos a volver a convocar. Muchas gracias. Igualmente, fue un honor para mí. Gracias.